Continuando con las cosas que habíamos que cambiar, ya tenemos que modificar la forma de cultivar en general, ya lo decíamos, por lo ambiental, por la salud y obviamente no podemos descartar por lo financiero, lo económico. Entonces, estamos viendo que tenemos que tener costos de producción, no diría menores, diría razonables, porque yo no sé cuántos son los costos de producción de cada quien. Y por supuesto que son personales y deberían ser confidenciales incluso, entonces es que usted mismo vea cuántos son sus costos de producción y si puede, redúzcalos un poco. Si puede, tampoco se trata de ahorrar para desperdiciar, decir, no le voy a poner agua para ahorrarme el agua y se seca la planta, no, no, no va por ahí. La gabe no es el caso, pero es solo para ejemplificar o decir, no, pues es que le falta, por ejemplo, calcio, pero no le voy a poner para ahorrar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Es simplemente ver una forma de manejar los costos de producción, de quizá a lo mejor tener un proveedor donde sea la misma calidad y mediante mayoreo tengan un mejor beneficio, obtener sus compras juntos, buscar la manera. Entonces, vamos a tener que hacer un control detallado de gastos. A lo mejor no escribimos en un cuaderno, no lo recomiendo mucho. A lo mejor un dispositivo móvil, encriptado, donde puedan tener su información o una bitácora, su defecto, donde la tengan. Y es donde puedan ir anotando detalladamente todos los gastos, gasolina y todo, para que no vayan a ser que descubren factores bien importantes, incluida la venta. Y tengan siempre a la mano un total que digan, bueno, he gastado esto. Y cuando llegue, les decía a alguien y les ofrezca tanto, digan, pues bueno, sí me queda un margen. Y no desperdicia también esa oportunidad, sí es buena. Pero si esa oportunidad solo les va a venir a perder, si habían invertido 100 mil pesos y les ofrecen 50 por su parcela, pues no. Darles las gracias. Y con irse les da más beneficio que con quedarse el comprador. Entonces para eso no sirve tener un control detallado de gastos o de costos o de inversión, como le quieran llamar. Y pues bueno, es tiempo de apegarse al precio justo. Y no hablamos de que el gobierno lo defina, por supuesto que no. Son pésimos para eso. Es un precio. Y tampoco puede ser nacional, ni estatal, ni municipal, incluso ni a nivel localidad. Ese es personal. El precio justo. De alguna manera, el precio justo, el único experto en determinar el precio justo, es el agricultor, el agavero. Claro, en concordancia o en coordinación con el comprador. Porque el comprador, si lo va a transformar o lo va a vender o vaya a lo que sea, lo que vaya a ser, pues también tiene que ver hasta cuánto puede pagar. Y dependiendo de lo que le esté solicitando el agricultor, pues van a arreglarse o no. Entonces el precio justo para mí, desde mi punto de vista, es donde los dos puedan ganar, donde los dos puedan trabajar. También seamos honestos como agaveros. Si nosotros le ofrecemos un precio extravagante, exorbitante, irracional a un transformador, sea mezcalero o lo que sea. Y lo que él vende no le permite márgenes para pagar ese precio, va a dejar de comprar. Una. Segunda, no va a iniciar a comprar tal vez. Peor aún, ni siquiera nos va a considerar para comprar. El peor de los casos, si todos le venden muy caro, se va a retirar. Así como se retiraría al agavero si también nos maltratan como agaveros por parte de los clientes. Si nos ofrecen precios muy miserables, disculpen la palabra, muy raquíticos, muy pichicateros, muy por los suelos irracionales, que no recuperan los costos, es lógico que van a tener que producir su materia prima, los industriales o las personas que la utilicen, porque nadie va a producir para perderle tampoco. Entonces no es viable ofrecer. Entonces debe de haber un punto donde más allá que discutir de que es caro, es barato, analizar. Y entonces el precio justo creemos que parte de, revisen su cuaderno y digan, bueno, a 5 pesos me conviene, que bueno. Para muchos va a ser baratísimo y no vamos a recuperar la inversión, pero si alguien adquiera de 5 pesos es maravilloso. Pero suponiendo que a 10 pesos fuera el costo de acuerdo a los gastos que ya hemos hecho, pues bueno, habrá que ver qué opina el posible comprador o posibles compradores. Y si coincide, maravilloso. Los dos tienen el punto de ganar, ganar. Si por alguna razón todavía les queda entre 9 y 10 y el comprador dice, no, pues que a 10 pesos no me sale, siquiera 50 centavos, aparte de que ya es una costumbre, el regatear, aunque sea 50 centavos, que es muchísimo, entre una tonelada, dos toneladas, tres toneladas, etc. Entonces decir, no, es que al menos un pesito, unos 50 centavos. Pues bueno, entonces si ya les quedaba como margen, que podría ser justo para ustedes como agaveros entre 9 y 10, pues pueden aprovechar y decir, bueno, en 9.5 o en 9, en el último de los casos. Listo. Ustedes pueden seguir trabajando, nosotros podemos seguir trabajando debido a que podemos comercializar y podemos recuperar para volver a hacer lo que sabemos hacer y que nos apasiona hacer, producir planta, producir piña. Y ellos pueden seguir trabajando sin necesidad de estarse quebrando la cabeza y estarse estresando en el sol porque lo que les sale bien, pues es la transformación o la reventa. O sea, si todos hacemos lo que nos sale mejor, no vamos a batallar. Siempre y cuando estemos en el punto de ganar, ganar. Otra cosa es que a lo mejor usted tiene un vendedor, un comprador alto, que le dice, está muy caro, no, no, yo ya me voy, yo, ¿cómo que 10 pesos? Yo te iba a dar 5. Momento. No está caro, tal vez. Usted está en un nicho de mercado erróneo. Ese no es un nicho. Solo debe de buscar si no existe realmente un nicho donde sí puedan pagarle lo que para usted es lo justo de acuerdo a la calidad que usted produce. Quizá hay un nicho donde les importa mucho la calidad, la pasión que usted le pone. Reconocen bien su trabajo, saben lo que cuesta y tienen más capacidad financiera o lo que ustedes quieran o pueden corregir su subproducto o su reventa y pueden ajustarse y decir, no, pues que se hagan al precio que tú me dijiste es el justo o te voy a descontar 50 centavos y listo, de volada, bien rapidito, sin decir que está muy caro. Entonces, a veces podemos estar en un nicho de mercado erróneo. Ese puede ser otro. Hay que buscar nichos de mercado de acuerdo a nuestras calidades, pero sobre todo hay que ofrecer al mercado productos buenos. Mejor que nos digan, no, pues es que está muy bueno, pero pues es que no, no me es rentable. Yo no necesito tan bueno. Preferible oír ese discurso a decir el discurso, no, es que está media fea su materia prima. Si estuviera bien, yo la compraría al precio que fuera. Mejor oír el otro discurso de que yo quisiera algo en que sea más, no tan de esa calidad, pero más baratita, porque en un determinado momento a esa persona le puede echar ganas y diga, le voy a echar ganas y voy a comprar esa materia prima que me gusta muchísimo, que está bien producida, que tiene la calidad. O cambio de opinión y diga, a ver, déjame ver qué es caro. Déjame intentar con un poco, con una tonelada. Y si le va bien, como nosotros queremos a esa persona, va a decir, oye, sí, tienes razón. Está mucho más cara comparada con la de otros proveedores, pero tiene mucha calidad. Bueno, entonces, por eso es que no debemos descuidar la calidad, para que regresen, como en todo, la calidad en todo. Otro factor es de que tal vez dice, es que ¿cuánto cuesta la agave? ¿Cuál agave? ¿Qué especie? ¿En dónde? ¿Para qué? O sea, también tiene mucho que ver. Por eso decíamos, y no nos puede olvidar, que no podemos generalizar en un precio justo para el país, ni para el Estado, ni para nada. Incluso en una localidad, el productor A tiene un costo de producción tal vez de 100 mil pesos, el productor B es de 150 mil pesos y el C a lo mejor le pone mucho más ganas y tiene un costo de 200 mil, por ejemplo. Y a lo mejor existe un productor, no sé, el productor, vamos a ponerle el E, y exageran insumos y compra y no revisa y no tiene un consultor y todo lo que le ofrecen compra y lo aplica y sus costos a lo mejor son de 400 mil, por ejemplo. Pues entonces no podría ser el mismo precio justo para todos. Por más, porque son diferentes formas de producirlo, son diferentes condiciones ambientales y lo que decíamos, hay agave azul, hay agave espadín, hay papalote, hay uno de los que hay más fácil de producir, el papalote por ejemplo no emite hijuelos, entonces es más compleja su propagación a partir de semillas. El azul tiene más problemas fitosanitarios generalmente, más difícil de cultivar, no cualquiera se abierta con tanta marchitez, picudo y pudirición de cogollo y entre otras cercóspora, entre otros problemas. Es más exigente con la nutrición a simple vista, no se ha hecho una comparación científica, pero así a simple vista. Entonces hay razones por las cuales algunos, o por ejemplo los magueyes que son menos abundantes, el jabalí, el madre cuiche, todos esos, pues podrían tener un determinado momento, depende para qué sean usados, depende para un mezcal ancestral, por ejemplo, pues deberían ser más caros en ese caso. Entonces depende de dónde están los agaves, qué tan accesibles son para tenerlos, para cosecharlos, de qué tal es la calidad sanitaria, de tamaño y por supuesto la especie. Eso puede variar muchísimo dependiendo de la especie que están propagando y pues ahí queda la pauta de decir, bueno, quiero producir agave, pero quiero producir el que es más caro, bueno, ¿cara quién? O quiero producir el que es más barato en masa para poderlo vender adelante también, el que sea menos plagoso, que sea menos afectado por plagas, enfermedades, más rústico, pues también se vale para no tener costos tan altos y poder vender fácil a cualquier comprador y que no le haga caro.